En concreto, en las plantillas propias, el empleo directo ascendió a 4.355 personas, mientras que las empresas auxiliares, empresas que operan día a día en las instalaciones de las empresas de la AGI, ocuparon a 5.027 personas. Así lo han señalado en la presentación de su memoria correspondiente al ejercicio 2017, que ha sido presidida por la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, acompañada por el presidente de la Asociación de Grandes Industrias, Manuel Doblado. Los ingresos de las empresas asociadas de la AGI superaron los 8.407 millones de euros de forma conjunta. El resto de cifras mantiene la senda de crecimiento basada en la optimización de procesos, mejora de la eficiencia operativa y en la apuesta por la innovación. Además, se ha destacado el esfuerzo inversor de las asociadas, que se ha incrementado una vez más. La inversión total de las entidades de la AGI en 2017 fue de 320,9 millones de euros, un 44% más que la registrada el año anterior. Las empresas llevan a cabo una apuesta, además, por incrementar productividad y competitividad, así como mejorar la seguridad laboral y el impacto ambiental, que se traduce en los 6.111,7 millones de euros invertidos desde 1999. Finalmente, destacan el fuerte compromiso con el mantenimiento y la mejora de las condiciones ambientales que tienen las empresas de la Asociación de Grandes Industrias.